¿Cuál sería el resultado si todas las naciones con armamento nuclear entraran en guerra y utilizaran su arsenal al mismo tiempo? En 2019, los científicos de la Universidad de Princeton desarrollaron un posible escenario para el día del juicio final. Modelaron una situación en la que el conflicto comienza entre las naciones de Europa Occidental y Rusia. Todo comenzará con el bombardeo de las principales ciudades. Solo imagina, la mayoría de la población de capitales europeas como Varsovia, Franca y Berlín desaparecerán en un segundo. En respuesta, los Estados Unidos lanzarán sus misiles nucleares hacia Moscú y San Petersburgo. Y entonces otras seis naciones que han confirmado oficialmente que tienen armas nucleares en su arsenal se unirán a la guerra. Estas naciones son China, Corea del Norte, Francia, India, Pakistán y el Reino Unido. Este escenario para el curso de los eventos fue titulado Plan A. Esta guerra, que sin duda será la última de la humanidad, demostrará cuán insensata y devastadora puede ser. Sin embargo, ha habido varios momentos en nuestra historia en los que el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Pero, ¿qué podría haber pasado si se hubiera presionado el botón rojo? El 6 y 9 de agosto de 1945 pasaron a la historia como uno de los días más terribles en toda la existencia de la humanidad. Entonces, las armas nucleares se utilizaron por primera vez con fines militares no en el campo de pruebas. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki durante la fase final de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de las explosiones son terribles incluso hoy en día. Los bombardeos atómicos mataron alrededor de 214 mil personas. En Hiroshima, solo quedaron sombras de aquellos que estaban afuera en el momento. La explosión. Pero podría haber muchas más ciudades así en Japón. El coronel Paul Dibbets, el piloto del avión que lanzó la bomba atómica llamada Little Boy sobre Hiroshima, afirmó que el gobierno de los Estados Unidos no tenía planes de detenerse en las dos ciudades. Según Dibbets, tenía 15 bombarderos tripulados listos bajo su mano. Antes de que ocurrieran los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki, nadie anticipaba que el gobierno de Japón se rindiera en un futuro cercano. Incluso los miembros del Proyecto Manhattan no lo esperaban. Es un nombre clave del programa de armas nucleares estadounidenses que comenzó formalmente el 13 de agosto de 1942. Su jefe científico era Robert Oppenheimer, un físico teórico estadounidense. El Proyecto Manhattan tenía como objetivo crear una industria para la fabricación de armas mortales. Podría producir unas tres bombas de plutonio al mes y una bomba de uranio cada uno o dos meses. La primera prueba nuclear en el mundo, llamada Trinity, tuvo lugar el 16 de julio de 1945 en un desierto de Nuevo México. El objetivo de la investigación era probar una bomba de plutonio llamada Gadget. Los científicos estaban entusiasmados con los resultados obtenidos. La explosión en la prueba resultó varias veces más poderosa de lo que habían supuesto. Inmediatamente después de Trinity, el Teniente General Leslie Graves, supervisor militar del Proyecto Manhattan, le dijo a Oppenheimer que en lugar de dos, probablemente necesitarían lanzar tres bombas según los planes originales. ¿Pero qué ciudad japonesa podría ser el próximo objetivo? Se suponía que la tercera bomba caería sobre Japón el 19 de agosto de 1945. Esto se supo a partir de la conversación desclasificada entre dos oficiales militares estadounidenses. La bomba nuclear sería idéntica a la Fat Boy lanzada sobre Nagasaki. El objetivo inicial era Tokio. Sin embargo, la mayoría de las instalaciones industriales en la capital de Japón habían sufrido repetidos bombardeos aéreos, mientras que extensas áreas residenciales habían sido destruidas en ataques aéreos. Por lo tanto, la bomba nuclear no causaría una impresión tan aterrador allí como lo haría en una ciudad no afectada por la guerra. Tampoco daría a los científicos una imagen completa de la destrucción necesaria para continuar desarrollando las armas. Por lo tanto, para el próximo ataque, consideraron lugares que habían sufrido una destrucción mínima. La lista de objetivos fijados para el ataque incluía Yokohama, la segunda ciudad más grande de Japón después de Tokio, Yokohama, Kokura, Niigata y Kioto. Kioto, que solía ser la capital de Japón, no fue afectada significativamente por los ataques aéreos durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando el objetivo finalmente fue aprobado, Henry Stimson, el secretario de guerra de los Estados Unidos, intervino. Estuvo persuadiendo al presidente Harry Truman hasta el último momento de no lanzar la bomba atómica sobre Kioto. ¿Realmente Stimson comprendió que el ataque aéreo provocaría una destrucción masiva y acabaría con la vida de millones de personas? Por supuesto que no. Aparentemente, el secretario de guerra había pasado su luna de miel en Kioto y no quería que esa ciudad en particular fuera aniquilada. Afortunadamente, Japón se rindió y eso lo salvó de nuevos bombardeos. Sin embargo, ¿qué pasaría si el botón rojo hubiera sido presionado de todos modos? Supongamos que Stimson logró convencer al presidente de no lanzar la bomba sobre Kioto. Entonces, el candidato más probable para el próximo ataque sería Tokio. En la noche del 19 de agosto de 1945, un bombardero con una carga mortal partió de la base militar estadounidense. Unas horas más tarde, en lugar del amanecer, los residentes de Tokio verían un destello extraordinariamente brillante. Una explosión de 21 kilodones estallaría en la ciudad. Alrededor de 70.000 personas que estarían en el epicentro en el momento de la explosión morirían en cuestión de segundos. Otras 60.000 personas sufrirían lesiones graves y recibirían una dosis mortal de radiación. Pocos minutos después de la explosión, moriría alrededor del 30% de la población de la ciudad. Los edificios de madera de Tokio de la década de 1940 se desplomarían como si fueran casas de cartón. Es probable que el emperador japonés y su gobierno murieran en el ataque nuclear, ya que se encontraban en el centro de la capital. Si la tercera bomba atómica hubiera sido lanzada sobre Japón, habría hecho retroceder a la nación varios siglos. Y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial los perseguirían hasta la fecha. Pero no solo Japón estaría en peligro. Porque poco después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encontró al borde de una nueva guerra nuclear a gran escala. Un par de semanas después de la victoria sobre la Alemania nazi, los Estados Unidos y el Reino Unido comenzaron a desarrollar planes militares para destruir a la Unión Soviética. Esos planes tenían como objetivo destruir el Estado Comunista con una serie de ataques nucleares. La operación fue nombrada Operación Impensable. Los Estados Unidos y el Reino Unido temían que la Unión Soviética hubiera colocado tropas en Europa, lo que representaba una amenaza. Y considerando que los estados de ánimos de Stanley eran impredecibles, una nueva guerra podría estallar en cualquier momento. Según la nota conservada en el archivo de la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos, Churchill, el primer ministro británico, creía que lanzar una bomba atómica sobre el Kremlin facilitaría el control de la Unión Soviética. Además, el ataque nuclear a la Unión Soviética evitaría bajas entre las tropas estadounidenses y británicas de las fuerzas aliadas. Pero el Reino Unido no fue el único en planear usar armas atómicas contra Stalin. Según los documentos, en el periodo comprendido entre 1945 y 1949, el Pentágono desarrolló un total de nueve planes para una guerra nuclear contra los soviéticos. Uno de los más famosos, desarrollado en 1949, se llamó Operación Dropshot. Según este plan, se suponía que Estados Unidos lanzaría al menos 300 bombas nucleares y 26.000 toneladas de bombas regulares en 200 objetivos en 100 ciudades y pueblos de la Unión Soviética, incluyendo Moscú y Leningrad, la actual San Petersburgo. Además, se iba a comenzar una campaña militar terrestre contra la Unión Soviética para asegurar su completa derrota. Según los archivos, la guerra estaba programada para comenzar el 1 de enero de 1957. Pero, ¿qué detuvo al Reino Unido y a los Estados Unidos? ¿Existía el temor de que millones de personas resultaran afectadas y de que casi la mitad del continente sufriera una destrucción potencial? No. Durante muchos años, su único obstáculo fue la falta de bombas atómicas y aviones. En 1948, el arsenal de Washington contaba con 50 bombas atómicas y solo 32 bombarderos B-29 para llevarlas. Pero en 1949, los Estados Unidos produjeron otras 250 bombas nucleares y la Operación Dropshot estaba a punto de comenzar. Pero entonces, una noticia inesperada sorprendió al mundo. La Unión Soviética había desarrollado su propia bomba atómica. Los militares estadounidenses se dieron cuenta de que el potencial nuclear de los comunistas era relativamente pequeño, pero no podían ignorar el hecho de que tenían tales armas. Finalmente, en 1960, 12 años después, todas las estrategias estadounidenses probables en caso de una guerra nuclear se combinaron en el Single Integrated Operational Plan. Si se hubiera llevado a cabo, habría tenido lugar un ataque nuclear masivo y simultáneo contra las fuerzas nucleares, las instalaciones militares y las principales ciudades de la Unión Soviética, así como en China y Europa Oriental. En un corto periodo de tiempo, las fuerzas estratégicas de los Estados Unidos habrían lanzado 3.500 ataques nucleares en estos territorios. Los generales estadounidenses evaluaron que este ataque acabaría con la vida de 285 a 425 millones de personas, mientras que algunos aliados europeos tendrían que ser eliminados. Este plan realmente podría haberse llevado a cabo durante la crisis de los misiles de Cuba. El 27 de octubre de 1962 pudo haber sido el último día en la historia de la humanidad. Pasó a la historia como el sábado negro, y se convirtió en la culminación de la crisis de los misiles de Cuba, que duró 13 días. El mundo nunca había estado tan cerca de una guerra nuclear como en esas dos semanas. Todo comenzó en 1960 durante la carrera presidencial previa a las elecciones en Estados Unidos. La administración de Heisenhower comenzó la preparación secreta de los refugios cubanos en Guatemala. Se suponía que debían regresar a casa como un grupo guerrillero y reunir a los isleños revolucionarios para derrocar a Fidel Castro. El plan secreto fue rápidamente revelado después de que uno de los periódicos guatemaltecos informara que la CIA había gastado un millón de dólares en bienes raíces para el entrenamiento. El 17 de abril de 1961, los fugitivos cubanos desembarcaron en la playa de Bahía de Cochinos. Pero solo tomó varios días para que las fuerzas de Castro suprimieran el motín. Después, Fidel Castro solicitó ayuda a la Unión Soviética para proteger su régimen. Khrushchev decidió enviar sus misiles a Cuba un año después de la operación. Para entonces, una parte del arsenal nuclear de los Estados Unidos ya estaba en Turquía, el vecino de los soviéticos. El secretario general de la Unión Soviética creía que colocar misiles en Cuba podría restablecer el equilibrio del terror. Sin embargo, Khrushchev decidió enviar las armas nucleares a la isla en secreto. Antes de que los estadounidenses se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, Khrushchev había logrado reubicar 40.000 tropas y más de 160 ojivas nucleares en Cuba. El 16 de octubre, John Kennedy recibió información de inteligencia sobre sitios de lanzamiento para misiles soviéticos de alcance intermedio en Cuba. Esta fecha se considera el comienzo de la crisis de los misiles de Cuba. La tarea de los Estados Unidos era deshacerse de los misiles de Cuba mientras evitaba al mismo tiempo un intercambio de ataques nucleares. Por lo tanto, argumentó a favor de un bloqueo de Cuba en lugar de invadir la isla. Debido a que el término bloqueo implica un acto de guerra, finalmente se decidió cambiarlo por el término más suave, cuarentena. Cuando lo estaba imponiendo el 22 de octubre, Kennedy ni siquiera podía imaginar que en el Mar de los Sargazos había un submarino soviético B-59, transportando ojivas nucleares a la Isla de la Libertad. Aunque fue diseñado para navegar en los mares del norte, el submarino estaba teniendo problemas en las cálidas aguas. La temperatura en su interior estaba subiendo a un nivel crítico y seguía aumentando, llegando a más de 30 grados centígrados. Un miembro de la tripulación recordó que los marineros militares se desmayan y caían como piezas de dominó. Pero para entonces, los destructores estadounidenses estaban patrullando el mar justo encima del submarino, impidiéndole emerger para cargar sus baterías o usar su antena. El capitán del submarino, Valentín Savitsky, sabía por los informes de días anteriores que se estaba gestando una crisis militar en la costa. Sin embargo, al no poder recibir señales de radio no podían conocer los eventos recientes. De repente, una serie de explosiones sacudió el submarino. El especialista en comunicación, Vadín Gorlock, comparó la sensación con estar encerrado en un caparazón de metal que alguien golpea constantemente con un martillo. Para prevenir una escalada del conflicto, los barcos militares estadounidenses debían seguir un protocolo en caso de colisión con submarinos, que consistía en soltar cargas de profundidad inofensivas y ordenar al submarino que emergiera la superficie. Pero ese día, alguien decidió lanzar granadas de mano al agua. Entonces, Savitsky ordenó a su tripulación que se preparara para devolver el fuego, pensando que la guerra había estallado. Los que dejaban caer las granadas no se dieron cuenta de que el B-59 llevaba lo que los soviéticos llamaban munición especial, equipada con una ojiva nuclear de 15 kilotones. En ese momento, solo unos segundos separaban al mundo de una guerra nuclear. Afortunadamente, el capitán de la marina soviética, Vasily Akhipov, también se encontraba a bordo del submarino. Antes de dirigirse a Cuba, había llevado a cabo una tarea en el K-19, el primer submarino nuclear armado con armas nucleares. Se había puesto en funcionamiento apresuradamente para no quedarse atrás de los estadounidenses. En el verano de 1961, el K-19 estaba participando en ejercicios frente a la costa de Groenlandia, cuando falló el sistema de refrigeración del reactor. Siete miembros de la tripulación murieron una semana después del incidente por exposición a la radiación, mientras que el resto apodó al submarino Hiroshima. Así que, conociendo las consecuencias de las armas nucleares, Akhipov intentó convencer a Savitsky de que no lanzara los misiles. Por suerte, lo consiguió. De haberse cumplido la orden de Savitsky, habría estallado una guerra nuclear a gran escala entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos habría respondido inmediatamente al ataque lanzando los misiles desde su base en Turquía, mientras que la Unión Soviética habría reaccionado momentáneamente con un lanzamiento de sus misiles desde Cuba. Posteriormente, no solo los soviéticos y Estados Unidos habrían sufrido, sino que Turquía y Cuba habrían sido aniquiladas. Tal intercambio habría matado a 370 millones de personas. Después de los ataques nucleares, grandes cantidades de polvo y hollín radioactivo habrían terminado en la atmósfera. Debido a esto, la temperatura en todo el planeta habría disminuido varios grados y habría comenzado un infierno nuclear. Habría sido seguido por hambrunas masivas y la muerte de casi la mitad de la población de la Tierra. Afortunadamente, ese día, el capitán del submarino soviético fue lo suficientemente sabio como para no presionar el botón rojo. Pero el mundo tampoco aprendió esa lección. 21 años después de la crisis cubana. El 26 de septiembre de 1983, nos encontramos de nuevo al borde del desastre. Kilómetros de Moscú, el oficial Stanislav Petrov estaba de guardia en un puesto de mando de un... Petrov recibió una notificación de los sistemas de alerta temprana de un ataque con misiles por parte de los Estados Unidos. La computadora mostró que varios misiles volaban hacia la Unión Soviética. Según el protocolo, se suponía que debía informar rápidamente al comando y que el ejército soviético lanzaría rápidamente un ataque nuclear de represalia. En lugar de seguir la orden, Petrov decidió no informar inmediatamente sobre el supuesto ataque. Decidió volver a comprobarlo todo. Se puso en contacto con un grupo de operadores de radar satelital quienes le dijeron que no habían registrado ningún misil. Pero podrían estar equivocados. Petrov se enfrentó a una elección. Informar al gobierno de la Unión Soviética de un ataque con misiles o una posible falla del sistema. Si hubiera elegido lo primero, la información habría llegado a los líderes máximos del país en minutos. Y la Unión Soviética habría llevado a cabo un ataque nuclear de represalia contra los Estados Unidos. Se supone que si una guerra nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos hubiera comenzado ese día, el número de víctimas en todo el mundo habría alcanzado varios cientos de millones. Pero al final Petrov informó del mal funcionamiento del sistema de detección de misiles. Dudó hasta el último momento, dándose cuenta de que si se había equivocado, la explosión ocurriría en cuestión de minutos. Pero nunca ocurrió. Stanislav Petrov se convirtió en el hombre que salvó al mundo de la guerra nuclear. Pero incluso esta situación no fue la última vez que el mundo estuvo en equilibrio al borde del día del juicio final. El 25 de enero de 1995, el sistema ruso de alerta temprana informó por error del lanzamiento de un misil balístico estadounidense frente a las costas de Noruega. El presidente Boris Yeltsin cambió urgentemente su maletín nuclear al modo de preparación para el combate y ordenó un ataque de represalia a gran escala. Afortunadamente, en ese momento, el país recibió un informe que indicaba que la alerta había sido causada por un poeta de investigación lanzado en Noruega para estudiar las auroras boreales. Si se hubiera presionado el botón ese día, Noruega habría desaparecido del mapa y sus naciones vecinas, Suecia, Finlandia y Dinamarca pasarían décadas luchando contra la radiación y el infierno nuclear, lo que resultaría en hambruna y muerte. Sin embargo, el ataque nuclear de Rusia no habría quedado impune. El error de Yeltsin podría haber desencadenado una guerra nuclear a gran escala que involucraría a Estados Unidos, China y Europa, pero el mundo seguía sin aprender la lección. A principios del 2023, el reloj del día del juicio final se detuvo a solo 90 segundos de la medianoche, siendo la distancia más corta de su historia. El reloj se adelantó 10 segundos debido a la guerra que estalló en Ucrania iniciada por Rusia. No solo Ucrania está en riesgo de sufrir un ataque nuclear, sino también Taiwán, que se encuentra en una situación peligrosa debido a China. Otro país vulnerable a los ataques nucleares es Japón, y eso es porque los misiles norcoreanos se dirigirían directamente a Tokio. Si los líderes mundiales comienzan una guerra nuclear a gran escala, unas 4.500 bombas nucleares serán lanzadas al aire. Después de que exploten alrededor de 150 millones de toneladas de polvo radioactivo terminarán en el aire y bloquearán el sol. La temperatura del océano disminuirá en casi 7 grados centígrados. Según cálculos de científicos, solo en Rusia y Estados Unidos una guerra nuclear acabaría con la vida de más de 3 millones de personas en los primeros 45 minutos, después de la primera explosión nuclear. Y los supervivientes tendrán que enfrentarse a la lluvia radioactiva y a las consecuencias de la exposición a la radiación. La agricultura de todos los continentes de la Tierra, excepto Australia, será destruida casi por completo. La hambruna global podría durar más de dos años, lo que ocasionaría la muerte de más de 5.000 millones de personas. Cabe mencionar que este escenario contempla el uso de solo alrededor de la mitad del arsenal nuclear mundial existente. ¿Qué sucedería si se utilizara todo el arsenal nuclear mundial? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!